... Los bañistas de la playa del Chorrillo se han visto sorprendidos en la mañana de este viernes con el simulacro que tanto Protección Civil como Vimasa han llevado a cabo junto con Marsave, empresa encargada de la vigilancia de las playas en Ceuta. Este tipo de ejercicios se hacen para evaluar los tiempos de respuesta de las distintas corporaciones que intervienen en el cuidado de las playas y las mejoras que puedan hacer. Además de Marsave, también han tenido que activar a la policía local y al 061, todo bajo la evaluación de Protección Civil. Los simulacros se realizan para ver, bueno, sobre todo se calculan los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia. En este caso el servicio de emergencia de Marsave ha sido bastante rápido a la hora de actuar y los tiempos han entrado dentro de la normalidad, se ha actuado rápido. Y luego cuando se actúan también con servicios externos también tenemos que calcular el tiempo que tardan estos servicios. También se ven todas las maniobras que se tienen que realizar a los pacientes, si hay que mejorar algunas actuaciones y esos protocolos tenemos que también tenerlos en cuenta para que en otras ocasiones se pueda hacer de otra manera o de mejor manera. Alrededor de 15 personas han participado en este ejercicio, que ha simulado un accidente en el que se ha visto involucrada una moto de agua que arrolla una bañista. Para dar el auxilio acudió una de las motos de agua que Marsave tiene para atender este tipo de emergencias, con las conocidas como camillas hawaianas. Desde la empresa aseguran que este tipo de embarcaciones se han convertido en un elemento versátil que ha ayudado mucho a la mejora de las labores de salvamento. La versatilidad de las motos acuáticas en el salvamento, bueno, pues el tiempo ha dado la razón en que es una mejora bastante considerable. Los tiempos de respuesta se acortan exponencialmente y la verdad es que Marsave tiene en otras playas y después de 17, 18 años de servicio, es verdad que las motos acuáticas tienen una versatilidad que no la tienen cualquier tipo de embarcación, una entrada, vara en arena, salida. La camilla que habéis visto, que se llama la camilla hawaiana, también es rígida, se puede hacer una RCP encima de ella. En fin, que Ceuta tiene ahora mismo lo mejor que podría tener para el equipamiento en playas, lo mejor que se puede tener lo tiene Ceuta. Sin embargo, son justamente las motos de agua las que más incidencias acuáticas han causado desde que comenzó la temporada de baño, en comparación con el año pasado. Este mismo simulacro lo vivieron hace unos días de manera real, y es que tras los cambios normativos que dan un mayor acceso al manejo de este tipo de embarcaciones con menor titulación, ha aumentado el número de motos acuáticas en la costa Ceutí. Desde la empresa piden precaución a los patrones de este tipo de embarcaciones, insistiendo en que cumplan las normas de velocidad marcadas para las zonas cercanas al baño y evitar así este tipo de accidentes. Este simulacro que hemos hecho hoy lo hemos tenido, pero en versión real, en dos ocasiones. No ha sido un atropello, pero sí que hemos tenido accidentes de moto acuática, gobernando la moto, se le ha ido la moto y sí que se ha caído al agua, y claro, la velocidad en el agua, cuando choca contra la lámina acuática, no se hunde, sino hace el efecto piedra, digamos que se resbala. Y entonces, claro, se produce muchos, son politraumatismos. Y sí que hemos tenido, este es el segundo que tenemos en menos de 15 días. Desde el 12 de junio, Marsabe está dando servicio en cinco playas de la ciudad, La Ribera, El Chorrillo, La Almadraba, Tarajal y Benítez, desplegando un total de 27 socorristas, cinco supervisores, además de un soporte vital avanzado con dos médicos y cuatro enfermeros. Por proporción, son las playas con mayor afluencia de gente las que más incidencias tienen, como es el caso de La Ribera y El Chorrillo. Este año, además de las precauciones de siempre para los bañistas, desde Marsabe piden un especial cuidado a los fumadores de cachimba, ya que han tenido que intervenir en numerosas ocasiones por las quemaduras en los pies, por pisar carboncillos que depositan en la arena. Hacemos desde aquí un llamamiento a aquellas personas que fumen, que oye, que pueden fumar si quieren fumar, porque en espacio libre, pero que los carboncitos los recojan, aquel que lo tira en la arena que lo recoja, porque sí es verdad que tenemos, está subiendo el índice de quemaduras en el talón a causa de los carboncitos enterrados en la arena. Entonces, bueno, policía local ya tiene conocimiento y está haciendo unas batidas y estamos también, dice, estamos alertando a aquellos chicos, chicas o personas mayores que sí que consumen este tipo de sustancias que, por favor, que tengan cuidado con el carboncillo. Salvo estas incidencias, reconocen que está siendo un verano tranquilo, pero para que continúe así piden la colaboración de la ciudadanía y que sigan todas las normas para el buen uso de nuestras playas. Gracias.